para que tu empresa tiene que estar en youtube merece la pena es youtube un lugar mágico donde solamente hay gente haciendo tonterías o es cierto que el mundo audiovisual es la primera manera de entrar a tu potencial cliente qué tal soy juanjo amengual ya sabéis que estoy en plan de enfoque en plan de enfoque puntocom y en mallorca podcast esto es un vídeo y es un podcast y como veis en casa del herrero cuchillo de hierro estamos haciendo youtube vamos a ver por qué motivo una empresa venda ladrillos o venda lo que sea que venda tanto si es online como no debería estar en youtube el primer motivo por el cual debería estar en youtube está clarísimo el mundo es audiovisual cisco y todos lo dicen facebook se ha metido en facebook watch cisco dice que el 80 por ciento de los contenidos serán audiovisuales la gente no lee tiene poco tiempo hay que impactar en poco tiempo de una manera visual por eso lo audiovisual no es que esté de moda es que es la mejor manera de enganchar pero hay que estar en el mundo audiovisual de cualquier manera no obviamente tiene que haber una estrategia youtube no es una finalidad es un medio para que pues vamos a analizarlo nuestro canal de audiovisual vía youtube puede ser en primer lugar la gran ventaja una especie de repositorio donde todos los vídeos de la empresa estén guardados ya solamente por tener un disco duro con el audiovisual pues oye mal no va a hacer la efectividad de youtube por ejemplo en cuanto a vídeo marketing queda expuesta en esta encuesta en la cual el casi el 80% de los que han contestado a cuál es la plataforma de vídeo marketing más efectiva en diciembre del 2017 afirman que es youtube en segundo lugar facebook con un 60% un webinar a través de webinar un casi un 40% instagram un 32% linkedin un 28% y twitter un 27% al final de lo que se trata es de que los profesionales que saben de esto los marketers opinan que youtube es la plataforma la tecnología con más efectividad a la hora de usar el marketing en vídeo lo que sí es importante es establecer una estrategia en marketing de contenidos youtube no deja de ser un canal pero tenemos que tener antes una estrategia de contenidos quién es nuestro cliente cómo queremos atraer lo que queremos contarle y cómo se lo vamos a contar no vale contar cualquier cosa ni a cualquier cliente obviamente no todos son tus clientes y hay que incidir en el dolor del cliente o sea solucionarle su dolor para captar la atención y que él se fije en tu empresa o en tus profesionales youtube tiene más de un billón de usuarios en el mundo casi una tercera parte del total de los usuarios de internet de los cuales un 45% miran más de una hora en facebook y en youtube vídeos por semana una tercera parte de la actividad online en internet se gastan mirando vídeos y son los millennials de 25 a 34 años a fecha de creación de este vídeo los que los miran más un 55% de profesionales de marketing en todo el mundo nombramos el vídeo como uno de los que más retorno tiene y casi el 90% de los marketers usamos el contenido en vídeo para muestra un botón y a pesar de todos estos datos todavía hay muchas empresas que no ven la importancia estratégica de tener y usar vídeo y de usar youtube como canal de marketing otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta con youtube es el posicionamiento youtube y google son primos hermanos hoy haciendo un buen trabajo deseo en youtube y es un trabajo que hay que hacer después de haber colgado el vídeo se hay que producir el contenido editarlo y luego a posteriori editar lo que es el seo en el vídeo en sí hay varios trucos hay varias maneras de trabajar el seo y lleva su trabajo pero el posicionar el seo dentro de cada vídeo haciendo ese trabajo implica que no solamente nos vayan a buscar en youtube sino que también en google cuando hagan una búsqueda tu vídeo esté posicionado sea cual sea el sector en el que estés youtube también es un una especie de disco duro en el cual un repositorio como ha dicho en el anterior punto en el cual va macerando va madurando es como un buen vino si tú tienes un contenido y lo etiquetas bien con un buen titular con una buena descripción con unas buenas etiquetas con unas buenas tarjetas con una buena pantalla final y el contenido es atrayente eso queda una vez lo has hecho dentro de un año 23 va macerando va madurando y youtube lo va enseñando cada vez más es un contenido que bueno es bastante agradecido a la hora de estar en búsquedas desde google pero también desde youtube porque no os tenéis que olvidar que youtube es un buscador y como tal hay que tratarlo la última gran ventaja que tiene youtube es que tiene sus propios elementos de edición pero no sólo eso sino que también con youtube puedes embeber o poner desde ese canal desde ese disco duro que nos ofrece youtube o la marca google puedes poner ese ese vídeo en donde te dé la gana o sea en tu web o en tus redes sociales porque al final es un elemento que va a multiplicar la comunicación de la empresa o en tu email por ejemplo a tus proveedores youtube no es un canal de ocio solamente también es un canal de negocio espero que estas pistas te hayan servido seguiremos hablando de marketing y por supuesto también de youtube porque la tendencia en audiovisual está al alza un saludo de juan joven cual no olvidéis de chequear os y seguimos hablando de esto y de otras cosas chau adiós